Saludos para Victoria Europeza en California Con cariño, ahí está Ricky, se llama Poburrí de Balaras Número 1 Dice, de esta manera Para los novios con cariño, felicidades Amor y amor, cuando se unen por tus besos Y las cariñas que tú me das Por eso yo te quiero sola Para que estés siempre a mi lado Cuando pase por el lugar donde nos vemos Porque ya parece que estoy contigo Recordar todo lo pasado Y las veces de amor que hay más bien Que haces sola, mi amor que haces sola Así me tengo, amor acá no está Que haces sola, mi amor que haces sola Esos besos de amor nunca han dormido Ah, no buscaitos un amor Que haces sola, mi amor que haces sola Hace días la perdí No sé si ella donde ande No se acordará de mí Ando buscando un amor Que hace días la perdí No sé si ella donde ande No se acordará de mí Yo a ella la hice mucho Con todo mi corazón Porque yo cuando la vi Le entregué todo mi amor Porque yo cuando la vi Le entregué todo mi amor Música No me vayas a olvidar Con casita de mi vida No me vayas a olvidar Porque yo te quiero mucho Música Me duele la olvidarte Porque yo te quiero mucho Música Me duele la olvidarte Música 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 Quizás con otro tú lo vas a pagar Yo te quería, mi amor, con todo el alma Quizás con otro tú lo vas a pagar Yo recuerdo de los besos que me dabas Que me dabas con cariño y amor Yo recuerdo de los besos que me dabas Que me dabas con cariño y amor Yo te pido que tú sigas adelante Yo te ruego que no mires hacia atrás Lo que se hace, mi amor, en esta vida Quizás mañana tú te vas a repetir Lo que se hace, mi amor, en esta vida Quizás mañana tú te vas a repetir Quizás mañana tú te vas a repetir Vaya, Ana, tú te vas a repetir Para Victoria Oropesa, Miguelito Oropesa Familia, eso, ¡epa!